Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica TuraGear RG655. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, es la última. Aquí pulsamos Opciones de recuperación. Y elegimos la última opción de aquí, Borrar todos los datos. Confirmamos aquí, confirmamos de nuevo, pulsamos Borrar todo y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!